El periodista chileno Osandón informó que se distribuirá más de 50.000 ejemplares del Libro del Mar en Chile a través de las organizaciones sociales que respaldan una salida soberana del mar para los bolivianos. Alfonso Olsardón señaló que estos ejemplares se incluirán además los alegatos de la Corte Internacional de Justicia ante la Haya que presentó Bolivia. Estamos llevándolos, esto no es un contrabando de libros, como lo intentaron decir por ahí, esto es generar los puentes necesarios para seguir llevando libros a Chile. Entendemos que tenemos acá una nueva versión, estamos a la espera también de esa nueva versión, que Diremar determine cuándo va a ser entrega de esos nuevos libros que incluyen los alegatos de la Haya, que es importante que los chilenos se enteren porque en eso la prensa sigue estando al debe en Chile con respecto a esa temática. Ojalá 5.000 podamos llevar, estamos pensando en eso. Estos ejemplares serán distribuidos en Valparaíso, Santiago, para poder hacer conocer la verdad de la demanda marítima de los bolivianos. Por las organizaciones sociales que se han adherido durante años, no te olvides que en el 2014 se reunieron 5.000 personas dirigentes sociales en el Teatro Cabo Policán junto al presidente Evo Morales. Entonces ahí se adquiere un compromiso de esas organizaciones sociales. ¿Cuáles organizaciones sociales? No Alto Maipo, Caimanes, No Más AFP y una serie de organizaciones sociales, hermano, que definitivamente están por generar estos puentes, estos vasos comunicantes que nos permitan hacer de la vara de la inflamacia con una fuerza que inspire también a nuestras altas autoridades.